Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche cuando nació un salvador. El mundo y el pueblo estuvo en sus estrellas hasta que Dios nos mandó al salvador. Con una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo vida sin igual. Con una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo vida sin igual. Con una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo vida sin igual.